¡Adiós! ¡Adiós! ¡Por amor! ¡Olivia! Hemos prometido nunca separarnos Porque te fuiste, cariñito mío Cuando yo te llamo, tú no me contestas Te mando mensajes, tampoco respondes Y que te falle, amorcito mío Te extraño mi amor, ¿en dónde estarás? Cada momento me acuerdo de nuestro amor Te extraño mi amor, ¿en dónde estarás? Desesperado te busco, ya no me hagas sufrir Siempre apoyando, el talento nacional ¡Eloj! 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 Desde Tacna, Perú ¡Eloj! 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 ¡Elo Tú yo te llamo, tú no me contestas, te mando mensajes, tampoco respondes, en que te falle, amorcito mío. Te extraño mi amor, ¿en dónde estarás? Cada momento me acuerdo de nuestro amor. Te extraño mi amor, ¿en dónde estarás? Desesperado te busco, ya no me hagas un fin. Te extraño mi amor, ¿en dónde estarás? Cada momento me acuerdo de nuestro amor. Te extraño mi amor, ¿en dónde estarás? Desesperado te busco, ya no me hagas un fin. Para Chile, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador y toda mi Bolivia. Amistad 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 Amistad